Las 7 claves que podrán sepultar a Quiñones en el América Y ojo gambeteros, que Julián es un jugadorazo, pero no es lo mismo el Atlas que el América Ahora veremos de qué está hecho el colombiano, esta es su mejor prueba Número 7, la presión en América Ya lo dijo Scarlett y tiene toda la boca llena de razón Pero es lo mismo América que el Atlas La presión en el América es tan fuerte que, si no ganas el título, puedes salir del equipo Esa presión, la verdad es que nunca la ha tenido Julián Bueno, sí y no Humberto, es cierto que la presión es distinta Pero Julián ha demostrado estar a la altura de partidos importantes En las dos finales de bicampeonato del Atlas se hizo presente En los clásicos contra Chivas, Julián siempre estuvo ahí Para mí el colombiano sabe muy bien cómo manejar una presión tan alta como jugar en el América Número 6, parado táctico de los rivales No es por ser gacho, pero al Atlas no le juegan como al América Todos los equipos de la Liga MX al América le juegan como si fuera una final Cierran al equipo, no los dejan jugar Y Quiñones brilla en los espacios abiertos que el Atlas aprovechaba la contra Pero esto abre nuevas puertas para Quiñones En el Atlas los rivales se enfocaban en detenerlo a él En América los rivales tienen más preocupaciones Y eso significa que lo pueden dejar mano a mano Un solo balón que le llegue Una sola jugada en donde se puede hacer un espacio Eso le basta a Quiñones para marcar diferencia Número 5, la paciencia en el equipo La paciencia en el América es muy corta O da resultados o chao, te vas Así ha sido con muchos jugadores Y hay que decirlo, el colombiano llega con expectativas altas Pero esto es un arma de doble filo En una de esas, este primer torneo de Quiñones no es el mejor con el América Y la afición azul crema no perdona Desde su debut Quiñones tiene que dar resultados, sí o sí Para eso se le contrató al colombiano Número 4, competencia interna En Atlas era la estrella Nadie lo movía de ahí ni por error Pero en el América tu competencia se llama Henry Martín, Cabecita Rodríguez No cualquier cosa Si Julián quiere destacar, tiene que seguir demostrando el gran nivel que tuvo en el Atlas Ya demostró en su momento que con competencia más fuerte Muchas veces no pudo destacar como le pasó en Tigres Y sí, todos sabemos que no es el mismo Quiñones el de Tigres al del Atlas Pero antecedentes para preocuparse hay Número 3, compañero en la delantera Ahora bien, si logra hacerse con el puesto titular Como a todas luces parece que será Y le toca compartir delantera con Henry Martín Lamento informarles que Henry no es del estilo de Furch Quien fue su complemento perfecto en el Atlas Es cierto, son estilos diferentes Pero no podemos negar que Julián se supo adaptar Muchas veces cuando en Atlas se quedaba al solo como punta Terminaba siendo el jugador clave del partido ¿Estuviera o no Julio Furch? Ya lo dijiste tú mismo Humberto En el América nadie tiene asegurada su titularidad Número 2, manejo de ego Esto es y será el pan de cada día de todo futbolista El bendito o maldito manejo de ego según lo quieran ver Porque sí, en el Atlas eras la estrella Y nadie te cuestionaba absolutamente nada Hasta cuando no quiso jugar en la Conca Champions Dejaron que no jugara Pero si haces esto en el América Ojo, que te andas quedando sin jugar varios partidos Número 1, no es un 9 Esto es más una llamada de atención para los americanistas Julián Quiñones no viene a resolver la parte goleadora del equipo ¿Tiene gol? ¡Claro que sí! Apenas el torneo pasado anotó 12 goles Pero no es el gran goleador que muchos pudieran llegar a pensar que es Tiene 183 partidos en México En los cuales ha logrado anotar 64 goles en total Una media de unos 6 por torneo Es un gran jugador Pero no es el goleador que muchos piensan que puede llegar a ser en el América Acá la clave es que la afición no lo reviente antes de tiempo Y que logre entender que cambiará mucho su situación dentro y fuera de la cancha Si logra adaptarse puede ser un fichajazo que caiga ideal en este equipo Pero si no llega con mente abierta y la afición no lo cobija adecuadamente Estos puntos podrían sepultar a este delanterazo en el ame Acá solo queda esperar tiempo al tiempo gambeteros